Nos saludamos a todos los guaridos, estamos aquí en Cucupido, municipio de Rivas, con el alcalde y hemos venido a inspeccionar los trabajos de la rehabilitación de esta sala importante, sala de rehabilitación integral. Hace unas semanas, unos meses, entregamos el CBI, el hospital, y ahora estamos con la sala de rehabilitación integral. Van muy bien los trabajos y aspiramos que en menos de dos meses vengamos a entregar esta obra completa, rehabilitada, para el pueblo de Cucupido, para el pueblo municipio Rivas. Así que seguimos trabajando.